¿Qué piensas? Se sube de presión, se pone mareado, a veces me va a trabajar, entonces uno con una familia y tengo cuatro manitos. Yo soy el mayor y siento de presión para ayudar a mi papá y yo creo que es lo menos que puedo hacer por ellos. ¿Tú estás ahorita chambeando? Ahorita no, ahorita me despidieron. Yo voy a batallar por esta familia porque es todo para mí. ¿Y piensas tú que cantando puedes ganarte 100 mil dólares? Sí, no, esto también estaría. Bueno, me vamos a ver si tienes también. Muchos gracias. Adivina quién se atreve a soñarte Y es Octavio que quiere conquistarte Tal vez no conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero, formal y discreto Pero si tú quieres Te falta respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina qué seas ilusión Es tan solo comerte Que se cruce en todas las esquinas Para ver si no te asilo miras Y si acaso tuvieras un precio Hasta te compraría Y si acaso piensas que es solo Que comes que adivina Y si acaso te vas a perder el camino Veo que lo estás haciendo Por una razón muy bonita De ayudar a tu familia, a tu padre Yo sí te doy el pase Me gustó mucho tu versión Muchas gracias Mucha suerte Fíjate si así estás Sin creértela Porque llegas así como que Como que se hace que la vieja Esa mano en la bolsa Es picado Sí, pues sí Como que no te la crees amor Créetela más Está bien bonito, bien afinado Te doy el pase Gracias Muy bien A mí me pareció que Tienes potencial Yo no veo que los chichos aquí Te hacen mucho Ya sé, yo no veo que los chichos aquí Ya sé, yo no veo que los chichos aquí Ya sé, yo no veo que los chichos aquí Entonces, pues qué bueno Yo creo que está increíble ¿Qué pasó? ¿Dónde el chichito? 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 Yo estoy hermano de mi abertiz Y mi hijo no viene Y yo sé, que mantengo a la casa Pero ya no quiero que la cama Que usted Esta es la esperanza que me tienen Para mí parado Te voy a dar el paso Porque 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 Pero Quiero decirle Como a panda Eh Y el marco Me sale muy bonito Pero también Guilis Guilis Jefe Guilis Porque Tengo que cuidarse De la genota Eh Gracias Muy bonita